Batalla número no sé cuánto ¿Cachemos para saber quién parte, hermanos? Oye, ¿no tiene un cigarrito? ¿Quién parte? Regalamos Ya, entonces él termina Martial Blade, sigue tu Epsilon Termina el menor, dale. ¿Cómo es la ola? Cuatro por cuatro, seis pasadas, hermano. ¿Estamos listos? Mati, ¿estamos listos? Elfa, suéltala. ¿Quién es a mano arriba? ¡Aquíate! ¡A la cuenta de tres, dos, uno, tiempo! En mierdas como esta no confío Porque sé que dentro de su mente Existe un gran vacío Yo no le creo a estos críos Que se volvieron flight después de que lo firmara desafío Eso no es un desafío Han rimado los mismos todos los tipos, todos los tíos Me dicen que en este no confío Pues no necesitas hacerlo, hoy no soy de los míos Ignorante, nunca he firmado un contrato Los locos me dieron la mano Grabamos hace rato No hay necesidad Ni contrato Ni de firma Y siempre sigo flight Mi esencia sigue la misma Sigue la misma que estáis hablando Si yo te conocí cuando no tenía tanta virtud Cuando llegaba ya al parque Y no era la misma actitud Ya te ganó el Nelson Y todo 014 va a estar en tu ataúd El Manuel no tiene respeto, no tiene respeto de la DEM Porque nunca lo ha hecho bien Solo quiere la money y la creen Imagínate que mal músico eres Que tus mejores barras son tiras de mi sale Me conociste antes en el parque Cuando quizás era un poco más malo Esa rima te la regalo Cuando rimaba y ninguno de ellos levantaba la mano Cuando ningún mediocre de ahora a mi me decía hermano Ten cuidado porque yo sé lo que rijo Que quiero la plata, eso es fijo Una mansión para mamá, Lamborghini para el hijo Eso es distinto a lo tuyo, siempre corrijo Oye, ninguno hermano te decía Por eso lo decías todo el día Era pa' hacerte la psicología Se me fue la voz pero era la media rima Porque soy apasionado y estoy dando la vida ¿Qué pasó hermano? No te puede el peso En realidad te falta mucho progreso Mansión pa' la mamá Ahora todos dicen eso A ver Flaite que sigue libertad Mi hermano es preso Tres, dos, uno, tiempo Ten cuidado con todo lo que habla Ojalá tengas libertad siempre Que también te libre su alma Pero no me importa, yo sé lo que baila Le tiro un pelotazo a mi hermano cuando caigan Cuando caigan ahí vos estarás Porque de eso se trata la hermandad Le quieres hablar de estar preso Si por andar buscando cadenas perdiste tu libertad Malo, en realidad yo le gano Es como hacerle un gol a un arquero sin mano Play, mas bien es bárbara Play, mi barbaridad una barbarie para acabar Barbarie mi hermano Dale, cometiste un error Decí que soy un arquero sin mano No conocía al escorpión Te la atajo con los pies Que quede claro que yo soy mejor Que quede claro que yo soy mejor Si, a ver si la puedes pillar A ver si tienes conocimiento Estás de la guerra mundial Es fácil ganarle a un arquero sin manos Pero te estoy bajando el pulgar El pulgar, el pulgar Ya no tiene opción Va a buscar y hurgar A ver si consigue ovación No es el escorpión Pero soy el rey El rey Salomón O el profesor Salomón No, el profesor Salomón Otra que se equivoca Estoy dejando a estos giles con el alma rota Puedes decir que ríe el emperador Pero yo soy el gladiador Me vengaré En esta vida o en otra No lo hiciste porque no hubo regresión Te tiraste vos solito al león Esto no se trata de escorpión Tómate un escorpión Que yo tengo el escorp máximo Soy el campeón Malo, se te notaron las muletillas Yo al final en la oscuridad Soy el que brilla Odio que es un gladiador Un gladiador chiquilla Porque en medio del coliseo Muere de rodillas ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Blasma, fervor! ¿Está listos? ¡¿Estás listos, sí? ¡Gente! ¡A la vuelta de 3! ¡2! ¡1! ¡Pasa! ¡Blaaay! Oye, un aplauso para Éxilos, por favor. Un aplauso para el menor loco, de verdad, fuerte aplauso para ambos. ¡Luce Cubillo!